¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Pues bien amigos, ya lo visteis en el unboxing o futuros reviews que hicimos. Hoy vamos a hablar del Cules DJ y como no, ¡guay que se me cae! Vamos a hablar de este DJ Learlen Kit, un pedazo de kit para aprender, para desarrollar nuestra creatividad al 100% para todos vosotros que estáis empezando o que queréis dar un saltito más. Si tienes la DJ Control Impulse Starlight y quieres saltar, dar un pasito más, pues aquí te presento este pedazo de pack o simplemente si no tienes nada y quieres tenerlo todo, porque con esto ya puedes empezar a funcionar perfectamente con DJ Uset, con el software DJ Uset, tienes auriculares, monitores, el monitor 32, tienes la DJ Control Impulse 200, bueno, todo lo que necesitas para empezar ya a dar caña musicalmente, para crear tus sesiones, etc. Así que prepárate, ponte cómodo, ¡que empezamos! Bien, pues ya tenemos las cámaras preparadas, como podéis ver, aquí vamos a hacer un unboxing, vamos a hablar un poquito de qué trae este pack. No voy a hacer un review en sí de cada producto porque ya lo hemos visto en otro vídeo que os voy a dejar por aquí arriba, van a ir saliendo los vídeos. Y nada, vamos a ver qué nos trae este pack, estos señores de Hércules que han puesto aquí en este DJ Learlen, este pack de aprendizaje o este kit de aprendizaje. Vamos a ver qué tal, que se vaya viendo todo bien, voy a ir viendo la cámara, que si no, me lío y no lo veo. Perfecto, vale, aquí lo tendríamos, aquí tendríamos ya la controladora, amigos, nuestra controladora, DJ Control Impulse 200, dos canales, un montón de efectos. Vamos a ir abriendo esto por aquí y así lo vais a ver también. Vamos a sacar este plastiquito, vale, podemos trabajar con DJ y podemos trabajar con DJ Uset, DJ Uset. Y como siempre, tenemos esta doble asistencia, tanto de energía como de beat, que nos va a ir pues esto, este aprendizaje de que nos salga todo bien. La energía, como me estáis preguntando en algún vídeo, pues depende de qué momento de la sesión estamos trabajando. Si vamos a unos BPM tranquilos, poco agresiva la canción, que no tenga mucho bombo, que no sea un tipo, no sé, empiezas progresivo a la sesión y luego a medida que vas subiendo un poco más, un poco más, pues te va a ir marcando qué canciones te van a ir bien en ese momento del set. Si estás en un momento muy álgido y con bombos de EDM, canciones muy enérgicas y demás, te pondrá la energía en rojo, si no recuerdo mal, y te va a ir diciendo, hey, que tienes que ir por aquí. O este tema te va a combinar bien ya que estás con esta energía. Y luego esta guía de beat también nos va a indicar, pues veis por aquí, nos va a ir indicando también si te estás pasando, si tienes que frenar, si tienes que adelantar. Que esto es un sistema exclusivo de Hércules DJ, amigos. Vamos a abrir por aquí para que lo veáis también. Eso es, fijaos nuestra controladora. Vale, tamaño pequeñito, la voy a sacar también para que la vayáis viendo. Eso es, lo que sí que hay que decir de esta DJ Control Impulse 200 es que el cable viene enganchado, que era algo que a mí no me acaba de gustar mucho, pero bueno, yo os lo tengo que decir. Fijaos el tamaño, es chiquitita, mi mano es chiquitita, pero bueno, aquí tenemos nuestra controladora DJ Control Impulse 200. Tenemos nuestra salida de auriculares por aquí y tendríamos también salida RCA de ganancia, bueno, salida de máster, salida RCA de máster. Ya no hay ninguna conexión más, nuestros dos Jock Wild, muy parecidos, que lo voy a enseñar porque la tengo por aquí abajo. Me lo va a chivar, eso es, fijaos, vale. Aquí tendríamos la Starlight, que sería el otro pack que tenemos por ahí también, que estábamos a puntito de sortear. Pues fijaos, el Jock Wild de una y el Jock Wild de otra, el tamaño ya empieza a ser un poquito superior. Lógicamente el de la DJ Control Impulse 300 es mayor y el de la DJ Control Impulse 500 es mucho mayor. Bueno, seguimos. Esto sería nuestra controladora, vamos a ir dejándolo por aquí. ¿Qué más tenemos? Tablecitos, RCA, que no nos falte de nada, ya veis, súper bien, ¿vale? Esto es para los monitores. Que los monitores los tenemos aquí, los vamos a sacar luego. Aquí serían nuestros auriculares, vamos a verlos. Eso es. Esto tiene celo por todas partes. Súper herramienta para sacar los celos. Vale, perfecto. Aquí estarían nuestros auriculares también, ¿vale? Ya no hay nada más, como vemos en la caja. Uno y dos. Y os los enseño también para que veáis este kit de aprendizaje. Bueno, pues como vimos en el otro también, estos auriculares fantásticos. Que lo podemos, veis, los podemos mover y poner un poquito pues como nos dé la gana. Si lo quieres trabajar así, si lo quieres trabajar así, ¿vale? Incluso si los quieres poner así solo, que los puedes girar. Está muy bien, amigos. También tenemos el review completito de estos auriculares. Vamos a ir poniendo por aquí. Y luego ya nuestros altavoces. Sacamos la caja de aquí. Los altavoces. Los monitor 32, amigos. Tamaño perfecto. Tamaño perfecto para poner en cualquier sitio. Fijaos todas las instrucciones, ¿vale? Incluso hasta en el mismo cartón nos vienen instrucciones de cómo ponerlo todo. Es muy sencillo. Tenemos los cables por ahí como os he enseñado también. Y ya está. Es que ya no hay más misterio. Fijaos qué pequeñitos que son. Por aquí abajo. Hacemos uno y otro. Os enseño uno porque prácticamente ya hemos visto el review de estos monitores también. Y así los veis. La presentación que viene. Fijaos qué chulos. ¿Vale? Con nuestro adhesivo este aquí. Ganancia, que tenemos la ganancia. Y en la parte trasera donde vamos a conectar. ¿Veis? El input encendido y apagado. Solamente va en uno. Y luego de aquí lo vamos a mandar al otro auricular. Es muy sencilla su instalación. Lo puedes montar en cinco minutos. Tamaño perfecto para poner al lado del ordenador. En cualquier sitio que no te va a molestar nada. Portátil en medio. Controlador al ladito. Y tus monitores justo al lado. Bien, amigos. Pues este es el pack de aprendizaje Learnem Kit de los amigos de Hércules DJ. Ya sabéis que tenemos nuestra DJ Control Impulse 200 de los canales. DJ, DJ también de software. DJ, DJ que voy muy rápido. Y este vídeo está enfocado a la gente que está empezando. ¿Vale? Vais a poder trabajar con DJ, DJ. Y vais a poder trabajar también con DJ. ¿Vale? Que es otro software que es compatible con él. DJ, DJ es nativo, es de Hércules. Y DJ que ya veréis que podéis hacer ciertas cositas, pero que es de pago. Yo iría DJ. Y tenemos nuestros auriculares también. Tenemos nuestros monitor 32. O sea, todo lo necesario para poder empezar a trabajar. Para poder empezar a demostrar tu habilidad como DJ. Va a ser este kit de aprendizaje de los amigos de Hércules DJ. Su precio, amigos, estamos hablando de unos 200 o 150 euros. Varia un poco, depende de la tienda donde la vayáis a comprar. Sobre todo, ir comparando tiendas que hay mucha diferencia. Hay unos 50 euros aquí en Europa entre una tienda y otra. Así que mirad varias tiendas. Yo voy a dejar un enlace por ahí abajo también para que miréis un poquito. Y nada, amigos, no vamos a hacer ni lo bueno ni lo no tan bueno porque es un pack de aprendizaje que yo creo que está bastante bien. No le vamos a sacar nada negativo porque lo que trae es lo necesario. O sea, tenemos auriculares, monitores y la controladora. Nos faltaría el ordenador. Simplemente para poder funcionar. El precio es razonable. Estamos hablando de 150 a 200 euros. Así que poco más podemos decir. Estas navidades puede ser un regalo bastante bueno. Me he puesto de rojo ya pensando en la navidad. Si estás pensando en adquirir un pack que lo tenga todo, que no es necesario, que tú no tienes nada en casa. Quieres empezar o quieres dar un saltito más. Pues con esto vas a tener ese kit completito. Vas a abrir la caja y solo necesitarás tu ordenador. Bueno, dato importante también. Estáos atentos al canal porque este mismo, gracias a los señores de Hércules DJ que me lo han enviado, lo vamos a sortear estas navidades. Vamos a hacer un Charlie Klaus y vamos a empezar a sortear controladoras. Muy atentos al canal que vienen cositas muy interesantes. Así que si te ha gustado regálame un like, comenta, comparte. Lo más importante, suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo. Dale a la campanilla porque voy a empezar. El Charlie Klaus está a punto de arrancar con estos sorteos y con un montón de cositas interesantes en el canal. Mi nombre es Charlie Rodríguez y amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!